Hola queridos amigos, gracias por seguirme en las redes sociales de Padre Ramón Zambrano, gracias por estar aquí, por darle me gusta a estos videos, por hablar y compartir con todos. Miren, hoy es 14, 14 de diciembre, pues celebramos la gran fiesta del Señor de los Milagros, una fiesta que vivimos intensamente en Cristovisión y todos los amigos de las redes sociales de Padre Ramón Zambrano. A través del canal de YouTube, celebramos la Eucaristía y pueden ver ustedes a las 5 y media de la mañana, ahora colombiana, 7, 12, a las 4 de la tarde transmitimos esta Eucaristía por el Facebook Live de Padre Ramón y a las 6 de la tarde también por el canal de YouTube, es una fiesta muy linda que hacemos todos los 14, dándole gracias al Milagroso, este último 14 de mes, pues por supuesto vamos a darle muchas gracias por el año que va terminando. También hoy 14, celebramos un santo, pero espectacular, un místico, San Juan de la Cruz, que es además de presbítero, fue doctor de la iglesia. San Juan de la Cruz nació en España hacia 1542. Yo le concedió cualidades para enseñar el método para llegar a la santidad. Fue un teólogo, pero unas poesías hermosísimas tuvo San Juan de la Cruz. Yo quiero compartirles una poesía de San Juan de la Cruz que es muy linda y son poesías que se hacen oración. Mira, está tan linda como dice, dice, vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero, ¿por qué no muero? En mí yo no vivo ya y sin Dios vivir no puedo, pues sin Él y sin mí quedo, este vivir, ¿qué será? Mil muertes se me hará, pues mi misma vida espero, muriendo, ¿por qué no muero? Esta vida que yo vivo es privación de vivir y así en continuo morir hasta que viva contigo. Oye, mi Dios, lo que digo, que esta vida no la quiero, que muero, ¿por qué no muero? Estando ausente de ti, ¿qué vida puedo tener si no muerte padecer, la mayor que nunca vi? Lástima tengo de mí, pues de suerte persevero que muero, ¿por qué no muero? El pez que del agua sale, aún de alivio no carece, que en la muerte que padece, al fin la muerte le vale. ¿Qué muerte habrá que se iguale a vivir lastimero, pues si más vivo, más muero? Este es un trozo de una linda poesía de San Juan de la Cruz. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero, ¿por qué no muero? Es decir, el anhelo de estar en Dios. Los místicos eso nos invitan. Hay que anhelar estar con Dios, gozar de Él, tanto anhelar pegarse de este mundo, que ojalá no me muera aquí. San Juan de la Cruz dice, muero, ¿por qué no muero? O sea, ya por qué no me encuentro contigo más bien y gozo de la plenitud. Nosotros más bien somos de, lo mejor no me muero, no por qué no muero, sino mejor no me muero. Esta poesía de San Juan de la Cruz, de los poetas místicos, pues nos anima precisamente a ese encuentro amoroso y pleno con Dios. Señor Jesús, te damos gracias por la experiencia de amor que diste en tantos hombres y mujeres, que con su relación contigo escribieron tantas cosas bellas, que esas nos impulsen también a relativizar todas las cosas de este mundo y a esperar siempre en ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda enviarle esto a otros. Recuerda también seguirme en mis redes sociales cuando te llegue esto. Soy el Padre Ramón Zambrano. Bien vale la pena que aprovechemos todos estos videos para evangelizar. Gracias. 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 Gracias.